Agarrada al collar de mi madre, al olor de su cuello Al refugio de los cuentos de mi padre para el frío del invierno Los colchones de cachitos de lana que se hundían en el centro Terminando todos juntos en la cama en las noches que hubo miedo La luz siempre encendida, de madrugada en la cocina, las manos llenas de harina Y curaban las heridas de mis labios con aceite de oliva Yo quiero volver al cuándo, no quiero volver al dónde Yo no quiero volver aquí, yo quiero volver a entonces Por verano, dos cerezas en mi oreja y un buen libro en la mano Le rezaba a fruto, cielo y tierra, volaban pájaros de barro Escapaban todas mis preocupaciones al meter los pies al río Y giraba todo en torno a mis mayores, ellos siempre irán conmigo Andaba yo enamorada de todos los besos que nunca me dieron Un deseo con lágrimas de San Lorenzo de noche en el lavadero La llave siempre la puerta y bajo la parra duerme mi nostalgia A romero, a tomillo y a lavanda, así huele mi infancia Yo quiero volver al cuándo, no quiero volver al dónde Yo no quiero volver aquí, yo quiero volver a entonces Yo no quiero volver aquí, yo quiero volver a entonces